En una mesa perfumada de licor Están los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo haga yo por mí Estoy bien loco aventando las baterías Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Si al renegarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Torno y borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las baterías Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Si al renegarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer ¿Será que el amor es ciego? Debe ser Porque no alcanzo a distinguir Lo oscuro de la claridad Y entrego al vino que también es una princesa Vamos ver